¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy me veis aquí delante de vosotras y vosotros, que hace mucho que no lo hago, porque las ocasiones importantes lo merecen. Y es que hoy os traigo una colaboración con mi amiga Mercedes Piqueras, id a su canal y suscribiros, que os va a invitar ahora mismo ella también, y nos hemos dicho, vamos a hacer algo juntas, y hemos hecho un álbum de bebé. Espectaculares los dos, yo he hecho algo más alocado con la colección de sueños mágicos de Joana Rivero, un álbum en forma de huevo, luego a continuación viene el tutorial, ya sabéis, de esos largos, y nada, ya os va a enseñar también lo que ha hecho. Espero que os guste, que os guste la colaboración. Si luego lo queréis compartir, difundir, hacer, nos enseñáis, nos etiquetáis, ¿vale? Pues nada, nos vemos al final. ¡Hasta luego! Hola, soy Mercedes Piqueras, del canal La Libélula Scrat D, y os invito a ver cómo he hecho este álbum, con la colección Savvy Baby Girl, de Fábrica de Coru, que es un álbum de bebé niña. ¡Os espero! ¡Chao! Estos son los elementos, en principio, que voy a utilizar para el álbum. La colección de Joana Rivero, Sueños Mágicos, que ahora os enseñaré. También tenemos Ecopiel, color Madera de Haya, y Cartulina, color Alvaricoque, según Claire Fontaine. Yo la veo un color raro, pero le va al color de la colección. Bueno, la colección le va a cualquier color. Le va a craft, blanco, crema, verdes, azules, o sea, es una maravilla. Lo primero que he hecho es un huevo. Una plantilla para nuestro álbum, que va a tener esta forma. Y, bueno, lo había hecho más grande, pero al final, como quiero que me guíe bien con la Ecopiel y el cartón que voy a utilizar es de 20 centímetros de ancho, pues lo quiero hacer así para que me quepa bien, ¿vale? Voy a intentar cortarlo con tijeras y lijar, y si no me voy a pasarme al cúter, y con paciencia iremos cortando nuestras piezas. Mi plantilla tiene un tamaño aproximado de 22 centímetros y medio de alto y un ancho de 18 y medio. Y lo que voy a hacer es hacerme dos plantillas más, por si acaso, para partir de ellas, para hacer el resto de las piezas que voy a necesitar. Pues necesitaremos después una forma un poquito más pequeña para las páginas, una forma más pequeña para el papel decorado. Sí, casi casi parece un huevo. Bueno, más o menos. Ahí, va a tener una forma súper chula. Luego reforzaremos la imagen con otra cosa. Entonces, nada, yo la voy a poner una vez ya que nos guste, la alineamos con dos folios por la doblez. Alineado y es alineado. Y vamos a recortar y a partir de ahí vamos a pasarlo esto al cartón. ¡Gracias! 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 Por cierto, aunque puedo cortar con estas tijeras, realmente el cartón se le puede dar forma. Porque ya os digo que no parece de 2 milímetros. Está un poco duro pero se corta bien. Esta tengo que hacer muchísimo más esfuerzo que esta. Esta la compré en un bazar también y es una tijera para cortar alambre o metal, pone así. Como unos 4 euros costó. Y aunque es lento, porque es lento, pero no hay que hacer tanto esfuerzo. Así que no duele la mano para cortar. Es muy sencillita. Lo único es que sí que hay que dar tramos más pequeñitos, pero se corta muy bien. ¿Vale? Y queda muy limpio. Aunque le da un poquito con la lija, queda bastante bien. Ahí lo dejo. Y ya no. Y ya no. Vamos a cortar... Y ya no. Las 12 piezas que están... más pequeñas, entonces me toca modificar la plantilla esto sería la tapa delantera y trasera y con estas dos voy a hacer con la misma plantilla que hemos preparado, le voy a quitar un poquito alrededor como un centímetro o un poquito menos eso va al gusto vale, eso es para dejarla un poquito más pequeña y luego vamos a hacer el interior de nuestra shaker lo corto ahora vale, esto sería nuestra shaker y ahora le dibujamos, pues por ejemplo un ancho de unos dos centímetros y medio o un poquito menos dos centímetros más o menos podéis medir, pero yo no lo voy a hacer hasta más o menos la parte más ancha y de aquí haremos como unos puntos triangulares ya que tenemos un huevo así como veo que ha quedado demasiado dentado por así decir vuelvo a cerrar mi plantilla la voy a bajar un poquito y la voy a disminuir en vez de hacer tres picos haré menos pronunciado vale, entonces de esta tendremos que cortar una para el papel decorado que va encima dos cartones y el acetato que irá un poquito más pequeño que esto lo podemos hacer una vez cortada la forma y cortaremos por aquí en recto y todo esto irá pegado a y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y para aprovechar bien el espacio le dejo un margen pequeño alrededor que volveremos hacia adentro. Y entonces como no tenemos que hacer cortes sino terminar de meter toda la copiel bien aplastadita lo más que se pueda, dejo pequeños márgenes. A mi me gusta dejar el margen grande, sobre todo con la cartulina. También es un pelín más lento que el nubo, o sea muy poquito, pero sí que fija muy bien a la primera la copiel. En el nubo lo que son tejidos y algunos materiales le cuesta un poquito cogerlo más. Luego queda bien pegado, pero es más difícil. Y el truco aquí es que luego con la plegadera es intentar quitar el máximo de pliegues. Yo he visto que hay gente que los corta y todo. Yo no voy a cortar nada, yo lo voy a poner ahí. Si queda pliegue porque quede. Porque al ser todo curva es muy complicado poder dejar lisa la copiel. Yo no voy a cortar nada, yo lo voy a cortar nada. Yo no voy a cortar nada. Yo no voy a cortar nada, yo lo voy a cortar. Yo no voy a cortar nada mejor que el primero, eso es cierto. ¿Veis? Este es el segundo. Pero bueno, no se va a notar nada. Hay quien dice que se puede planchar la polipiel. Yo no voy a arriesgar. Yo voy a hacer ahora la parte de la shaker, que quedaría así de chula. Bueno, espero que quede así de chula. Voy a sacar la plantilla con este, ¿vale? La plantilla exacta. Aunque tengo la plantilla hecha esta, pero seguro que hay alguna desviación. Entonces yo necesito que el papel decorado sea un pelín más grande que el cartón para que no se vea. Y ya no. Y ya no. Y ya no lo voy a cortar. Gracias por ver el video. 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 Ahora daremos pequeños cortecitos todo alrededor de nuestro huevo para pegar esa cartulina hacia adentro. Y esta será la parte superior, ¿vale? La parte inferior, os recuerdo, iba lisa contra el álbum. También se pueden hacer dos partes iguales, pero yo he pensado que quedaría más pulcro y menos abultado. Intento que la shaker quede muy planita y que las lentejuelas no salgan por donde quieran, sino porque es donde yo digo, ya sabes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a repetir el proceso en la parte interna de la shaker. Esta vez la cartulina me rematará a ambos lados y se hace imprescindible algún tipo de pieza aguda, ya sea una regla metálica, ya sea la plegadora, para llegar bien a todas las esquinas y que queden bien marcados los ángulos de la shaker. Es importante que en los picos y en los valles coincida el corte de la cartulina para que nos genere una recta y pegarlo mucho más fácilmente. Gracias por ver el video. 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 Y me vais a ver el video. Gracias por 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 ver el video. y... 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 Me ha tocado ajustar un poquito el lomo con respecto a las tapas hasta que han quedado perfectamente verticales con respecto a la mesa para que no se viera más de un lado que de otro y sobresaliese una punta que la otra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a reforzar el lomo con dos brats o encuadernadores. desde el exterior hacia el interior hacia el interior y intentar que las patitas queden siguiendo la línea de las páginas no transversales para que no moleste. Gracias. 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 Bueno, chicas y chicos. Hasta aquí el tutorial de un álbum de bebé en el que estoy colaborando con mi amiga Mercedes Piqueras. No olvidéis pasar por su canal para ver lo que ella ha hecho y también suscribiros para apoyar que se necesita. El álbum es, como veis, en una forma extraña. En mi caso yo le he querido dar una forma de huevo y lo he reforzado con ese tipo de corte. Y no tiene una forma tan tan de huevo porque había que aprovechar espacio para poder poner fotos. Si lo hacemos demasiado ovalado es mucho más complicado. Entonces, en el lomo he hecho un lomo recto para que sea más sencillo y no tener que ponerle anillas. Entonces hemos hecho una encuadernación en U. Ahora lo enseñaré por dentro. Nada, el refuerzo va con dos encuadernadores de estos grandes que me gustan en color dorado. En la decoración tenemos varios trofitos recortados. He utilizado la colección de Joana Rivero, Sueños Mágicos, porque me gusta mucho. Tiene animalitos. Prefiero las colecciones de bebé, pues las prefiero así más, bueno, de bebé o de niño o niña. Lo he intentado hacer un poquito unisex. No hay demasiado rosa. El color de cartulina que estoy utilizando es de Clairefontaine, el color albaricoque, le llaman. Entonces le va muy bien a los tonos de la colección. Aunque la verdad es que estos papeles llevan cualquier tipo de cartulina. A azul marino le pondría, le pondría craft, blanco, crema, rosa, verde más fuerte. Lleva mint. O sea, lo que os guste, porque realmente tiene tanto colorido y tantas posibilidades. De los papeles que yo tenía el stack de, el que lanzó ella, que tiene 12 papeles. Entonces la tapa y la contratapa tienen recortables. Luego hay otras dos hojas de recortables. Hay tarjetas, hay para recortar textos. Yo la verdad es que he utilizado más los fondos, pero se puede seguir recortando y decorando un montón. El álbum tiene una capacidad para unas 60 fotos. Yo tengo aquí, ahora os enseñaré. He cortado dos trocitos, uno de 9x13, uno de 8x12, pero con estos dos. Algunas de 10x13 también cabría, pero creo que quedaría más compensado con este tamaño. Vale. Y luego aquí he hecho una shaker, la más difícil que he hecho en mi vida. Me está gustando un montón. Cuanto más se hacen, mejor salen. Las meras eran horribles y poco a poco vamos mejorando. Y lo único es que he utilizado unas lentejuelas súper monas, dorado, de color, en corazoncitos. Pero como no le he puesto papel al fondo, pues se quedan pegadas en la polipiel. Vale. Yo aquí agito, agito, queda buenísimo el efecto. Pero, pues eso, el dorado, los corazones se quedan donde los pones. Bueno, pero así queda siempre llena. También he utilizado los sparkles, también de Jonas Rivera, en dos tonos, en una especie de turquesa y dorado. Y dos tipos de lentejuelas, en blanco leche y verde mint. Vale. Esto, por el exterior, por la parte de detrás, para sujetar el lazo, también otro encuadernador. Y un recortado. Esto está pegado, por ejemplo, con el block. En el proyecto he utilizado cuatro pegamentos. Lo habéis visto. Esto, más o menos, va en función de la rapidez que necesito para que se seque. Y la precisión que necesito en la punta. Así que yo he usado, bueno, el block y el nubo como principales. También el taqui y algo de cola de encuaderno. Depende. La ecopiel, que lleva ecopiel. Todo esto que veis aquí es ecopiel. Ya tocaba. Se pega muy bien con el block. Pero el block hay que extenderlo. La punta es muy gruesa. Seca demasiado rápido. Entonces, también uso el nubo. O sea, un poquito, ya os digo, estoy aprendiendo también yo a usar los productos. Y, bueno, el resultado a mí me encanta. Me encanta. Tenía muchas ganas de hacer álbumes con forma. Voy a traer más, que me encanta. Muy divertido. Y al fin y al cabo, pues eso. El scrap es diversión y relax. Y, entonces, no os estreséis con las formas ni nada. Simplemente dejar un óvalo un poquito más cerrado por arriba que por abajo. Y luego hacer con las plantillas algo que os guste. Y luego ya pasarlo a cartón, a cartulina. Recortar mucha tijera, lijar. Y así queda. Para el cierre, he puesto dos cintas dobles en color mint. Con doradito. Y nada. Al abrir encontramos seis páginas. Que es una espina de tres hojas. Pegada en un. Sencillísima. Y que nos permite muy fácilmente ampliar muchísimo la capacidad con solapas y bolsillos. Aquí el ISO, que abre una foto perfectamente. Vale. Bueno, no os he comentado. El álbum tiene unas medidas de 22,5 de alto y un ancho de 19 centímetros. Lo que son las páginas. Tienen un ancho de... O sea, las páginas en torno a 15 y el papel decorado como unos 14,3 o así. Con lo cual, nos cabe perfectamente, lo que os decía, las fotos. Y aprovechamos bien el papel, porque al ser la doble cara queremos todos los diseños. Solamente me ha sobrado una hoja que no he utilizado porque tenía un fondo muy oscuro y no lo quería poner. Pero todo lo demás lo he usado bastante. Y también me quedan bastantes trozos. Al ser todo ovalado, cabe mucho, ya os digo, para decorar muchísimo más. Aquí tenemos un bolsillito con unas tarjetitas, que es el tamaño más o menos este que he cortado. Aquí tenemos sujeciones con imán para pequeñas cascadas, que nos permiten ampliar muchísimo. Aquí caben 5 fotos en esta página. Aquí tenemos un bolsillo de ojal. Esta es la imagen más bonita de la colección, la de la chica con el cerrito. Y entonces, era muy grande. Entonces, sí que recorté una más pequeña, pero al final me gustaba ponerla más grande. Yo aquí no pondría foto, pues tenemos los bolsillos y mucho más espacio alrededor del álbum. Entonces, lo que he hecho es acortarla, subir las fotos de la página y hacer como una pequeña subjeción. Yo os digo que a lo mejor pondría un pequeño cartelito o algo así, sin llegar a tapar estas dos imágenes. Y aquí lo que digo, un bolsillo de ojal sencillo, que caben más tarjetas también. Cabe más cosas. Cabe bastante en el mismo sitio. Por eso digo que tiene muchísima capacidad. Aún siendo pequeño, cabe un montón de recuerdos y palabritas, lo que queráis. Aquí otro bolsillo de ojal en diagonal y aquí lo mismo. Aquí, por ejemplo, he puesto ya una directamente que es doble. He troquelado con una troqueladora de Catools que hace este. Cuesta un poquito de usarla, pero bueno, queda muy bonito. Por eso no he usado nada más femenino o más rimomante para que sea un poquito más unisex. Yo creo que los bebés son tiernos, tiernísimos y tampoco se le vamos a asignar un solo color o rosa o azul. Esto es naranja y verde mid y queda súper chulo. Vale, aquí tenemos una... Bueno, también he decorado todos los espacios entre las páginas, tanto lo que es la página con un poquito de dorado, antes de poner el papel decorado, como unas tiras, pues eso, más a juego de los papeles, un poquito simétricas. Hay una central y luego se repite. Aquí tenemos unas solapitas que también están saliendo un bolsillo de ojal y aquí tenemos más espacio para tarjetas. Aquí tenemos... Esta es la parte central, que es más ancha. Me gusta hacerlo así porque lleva... Los encuadremadores van de fuera hacia adentro y aquí los tapamos. Aquí tenemos dos solapas. Ya os digo que me queda papel para decorar, pero lo he dejado así porque hasta que no estén las fotos, pues no tiene mucho sentido. Aquí podríamos poner, por ejemplo, una foto aquí más pequeña y un título, ¿vale? O una más grandecita, aquí también cabe perfectamente la de 9x13. Entonces es un poquito de lo que... Aquí también pondría foto, por ejemplo, y la pondría más pequeña, a lo mejor de 8x12, ¿veis? Y luego esta, pues lo mismo, ¿vale? Los papeles, como veis, maderas, flores, animalitos, súper dulce para este tipo de proyectos. Yo creo que es ideal. Aquí otra sujeción con imán. Aquí tenemos un conejito y aquí tenemos otras solapas. Y podéis poner tantas como queráis porque esto, al tener un espacio de un centímetro o un poquito más entre las páginas, cabe muchísimo. Y el álbum tiene un lomo grande que nos permite llenarlo bien, bien. Otro bolsillo en diagonal, como el anterior. Aquí con el unicornio, este unicornio sí que me gusta, no como el de stampería. Vale, esto, aquí tenemos dos bolsillitos. Aquí reforzamos un poquito la idea del huevo, todo en blanco. Y tenemos aquí, para poner más tarjetas, aquí pondríamos también una foto directamente. A ver si yo soy capaz de meterlo del huevo. Vale, aquí lo mismo. Y por último, otra sujeción con imán, el erizo buenísimo. Con otra cascada. De estas sencillitas que yo hago, que es simplemente pegar la tira. Hay alguna que sé que la he hecho cortando el papel. Tenéis un poco todas las opciones que os gusten. Aquí, por ejemplo, como se me olvidó poner la sujeción, la puse a posteriori y entonces no corté, porque ya tenía pegado el papel decorado. Entonces lo pegué encima, lo decorarás aquí también y ningún problema. Ana. Así que, espero que os haya gustado esta colaboración con mi amiga Mercedes. Que entre los dos proyectos saquéis una buena idea para vuestro álbum de bebé o para otros álbumes. Ya digo, la estructura sirve para cualquier tipo de... O no. En este caso la fuma de huevo, pues, me recordaba bien la cimiento, los pollitos, me daba con mucha ternura. Pero bueno, ella sí que os trae un álbum que habéis visto al principio rectangular. O sea que, y luego por los interiores que yo también quiero ver y los que no los he visto. Así que nada. Os dejaré abajo en el vídeo enlaces de lo que pueda. Por supuesto, el de su vídeo, el de su canal. También los productos que he utilizado y las herramientas. Algunas serán de Amazon, que son enlaces patrocinados. Si compráis algo, es lo que veo yo. Así estáis apoyando. Y también alguna de Aliexpress, de las lenjotejuelas. Ya os digo que lo de los corazones se pegan de una fuma extraña, pero yo la pongo también. Y nada, espero que os guste mucho, que os sirva mucho más. Y nada, muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.